¿Lo ve ahí? Ponte la bolsa Ponte este lado que está mejor Ponte para coger la esquina Ponte la bola Ponte el pie Ponte el pie Ponte el pie Ponte el pie para acá Ponte el pie Ponte el pie Gire el pie abajo y tira el cuerpo para acá, para encima. Gira, lo gira. Cambio. La venta ya tiene en el brazo y no la tira. La tira cuando le parece. Cambio. 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 Está bien. Reitan. Sí. Reitan. Otra reita más. Después cuiva. Cuiva. Esta no es la cuiva tuya, vamos. Cuiva, agresivo. Agresivo y adelante. Agresivo y adelante. Agresivo y adelante. Está bien. Reitan. Reitan. Pues no soltaste la bola. Borja. Reitan. Gracias por ver el video.